Burbujas, yo no he hecho burbujas Pero no importa, no importa porque yo soy un verdadero dragón, droguero Y lo que quiero es que ¿no queréis escuchar la canción? Sí, una droga de banda de dos que... Venga, vamos, 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 vamos Venga Venga, vamos, vamos, vamos Chiminas, chiminas y compas Chiminas, chiminas y compas Y ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.